Hola, muy buenas tardes amigas y amigos venezolanos de televisión, sean todas y todos ustedes bienvenidos a Dando y Dando. Hoy, bueno, estamos aquí como siempre Aristóbulis Turis y esta servidora para comentarles a ustedes las informaciones que hasta este momento se producen en esta República Bolivariana de Venezuela o tienen que ver con nuestro país y que le dan la vuelta al mundo porque en esta revolución pues la actividad no cesa, la información no cesa y estamos siendo el centro de atención de las nuevas corrientes y tendencias políticas y sociales que se producen en todo el planeta. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú Aristóbulo el día de hoy? Mira, muy bien chica, porque hay bastante información, hoy la cosa ha estado bien movida. Sí, bueno, por allí tenemos varias cosas, hay una, vamos a revisar lo que tiene por aquí la página web de Venezolana de Televisión y es una reunión entre el presidente Chávez y el presidente del consorcio de frigoríficos exportadores de carne de Argentina. La noticia que se produjo en horas de la tarde de hoy es que Argentina suministrará a Venezuela unas mil toneladas de carne al mes. También reseña aquí la página web de nuestro canal una respuesta que le dio el periodista Reynaldo Bolívar a otra periodista de Globovisión, esto a propósito del debate que desde esa planta televisora se ha hecho contra el ministro del Poder Popular para la Información y Comunicación Andrés Izarra. Él ofreció una entrevista a un diario nacional el fin de semana y han salido respuestas desde ese canal. Hoy hay también otra columna que está haciendo otra de las periodistas de ese canal, eso lo vamos a conversar un poquito más tarde y también vamos a responder a declaraciones de Cavidea de la Cámara Venezolana Venezolana de Alimentos porque desde allí pues el tema del diálogo y la concertación para solventar los problemas de abastecimiento que se han presentado en el país pues tienen nombre y apellido por lo menos desde la perspectiva, desde los empresarios que es Aristóbulo desregulación de precios. No hay más controles de precios y ponemos todos los anáquiles. Liberar los precios. Eso es lo que han dicho los empresarios y bueno, ahí vamos a tener en la segunda parte del programa una conversación con uno de los diputados de nuestra Asamblea Nacional, Elvis Amoroso, él ha venido trabajando el tema y tiene información que comentarnos a ese respecto, pero ahorita en este instante le damos la bienvenida, tenemos el gusto de tener aquí a Luis Brito García. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Columnista, escritor, analista, bueno, diversos temas que tratar con Luis Brito García, pero sobre todo uno que vimos en una de las tantas columnas de análisis que hace Luis Brito sobre el tema de la ExxonMobil. Hemos venido tratando con insistencia ese tema en este programa y en este canal puesto que tenemos el deber de dar la otra cara de la información, como versaba aquí un lema de nuestro noticiero y bueno, tenemos que ver de qué se trata. Ya lo hemos dicho que hemos tomado la palabra que el embajador de Venezuela ante el Reino Unido dio inicialmente, dijo eso fue un golpe de propaganda. Luis Brito presentó en este artículo un análisis jurídico del tema y bueno, vamos a conversar con él, pero de entrada le parece que es un golpe de propaganda. Bueno, sí, en buena parte porque parece ser que ellos están anunciando una supuesta, un supuesto embargo de más de 12 mil millones, mientras el ministro Ramírez dice que eso afectará cuando más a 300 millones. Por otra parte, fue tan disparatado que se decía que esas eran las reservas que se estaban confiscando las reservas internacionales de Venezuela, no activos de PDVSA. Entonces, bueno, es una de esas cuestiones de intimidación con el objetivo de crear más que un efecto jurídico, un efecto político. También entonces eso fue aprovechado por los medios de la oposición de las maneras más disparatadas. Y entonces, bueno, sí, en gran parte eso tiene su razón. Y de alguna manera Luis Brito también puede tocar una especie de pánico en el mundo financiero, ¿no? Sí, bueno, ya tuvo dos efectos. Dicen por ahí que hubo una pequeña caída de los bonos de la deuda pública y de las acciones de PDVSA, pero esa caída fue compensada por una elevación del precio del petróleo, que ya debe estar teniendo arrepentidos a los autores de la maniobra. Aunque bueno, en realidad a la Exxon, mientras más sube el petróleo, más le conviene, así como a nosotros también, dentro de una medida relativa. Solo que ellos, nosotros sabemos que nos convienen aumentos razonables. Ellos están dispuestos a agotar eso como un negocio, a acabar con el petróleo. Y su único interés es hacer dinero, pues. Fíjese, aquí hay una columna que publica hoy el grano maíz, Antonio Aponte, en el diario Bea, y dice el imperio Exxon y la CNN. Y entonces él encabeza la columna diciendo lo siguiente. El imperio es un todo. El gobierno de Bush, la USA Army, el Poder Judicial, el Congreso, la Economía, CNN y también Globovisión y RCN. Es así. La cultura y la economía imperial están entrelazadas, unidas en la intención de proteger y perpetuar el sistema capitalista. Ninguna de sus acciones son inocentes. Todas tienen como propósito defender los intereses de su sistema perverso. Hoy en la Venezuela de la Revolución Bolivariana está siendo objeto de una ofensiva de cuarta generación de proporciones gigantescas e inéditas. El imperio se encarniza contra la esperanza que representamos y utiliza todas sus armas contra nosotros. La primera que dice es la deformación mediática. Y cita a el ex vicepresidente Al Gore, vicepresidente norteamericano. La cita dice textualmente la posibilidad de manipular las opiniones y sentimientos de masa, descubierta en un principio por los publicitarios, está siendo explotada ahora con mayor agresividad por una nueva generación de maquiavelos. Como resultado de nuestra democracia, corre el peligro de ser socavada. En efecto, se compra la opinión de los votantes del mismo modo que se crea una manera artificial la demanda de productos nuevos. Pues yo quisiera aprovechar su presencia aquí para... Ya vamos a analizar todo el tema de este golpe que intenta desde la Exxon darle a la economía venezolana a través de su principal empresa. Pero ¿cuál es la contraparte en Estados Unidos? Hoy estamos en este tema y ellos están eligiendo sus candidatos presidenciales. Es decir, ¿qué tanto de una crisis en Estados Unidos produce una respuesta como esta? Mira, yo digo que cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, el resto del mundo debe echarse a temblar. Porque las campañas electorales en Estados Unidos se debaten con guerras, lanzando guerras. Tú ves que cada vez que un presidente se quiere reelegir, inventa una invasión, así sea contra Haití, contra Somalía, contra el país que sea. Y esto no hay una excepción cuando resulta que hay otro candidato nuevo y el presidente no se va a elegir. El partido también necesita crear una sensación de que hay una condición de emergencia nacional y que por lo tanto hay que seguir con las mismas autoridades. Esto fue tratado de una manera magistral en una novela que se llama American Hero. Hicieron una película en la cual se inventa mediáticamente una guerra que no existe falsa con el objetivo de garantizar la continuidad de un candidato en la presidencia. Y yo creo que esto en gran parte se ha hecho. Bueno, estamos en año electoral, se puede esperar todo. Ahora, yo creo que esto es parte de una ofensiva de mayores perspectivas. Esto es una parte, por un lado, del bloqueo que se ha intentado hacer contra las adquisiciones militares de Venezuela. Fíjate tú que donde quiera que haya un componente de tecnología de Estados Unidos, Estados Unidos hacen presión para que no sean vendidos esos armamentos a Venezuela. Esto es un avance para intentar bloquearle fondos activos, etcétera, a Venezuela en el exterior. No es una casualidad que coincidencialmente con eso haya un inexplicable calentamiento de las relaciones colombianas con Colombia, cuando con la hermana república siempre hemos tenido las relaciones más cordiales del mundo, afortunadamente. Al mismo tiempo, entonces, habla una alta autoridad del gobierno colombiano de venir a secuestrar al alcalde de Maracaibo, no sé por qué, sin el menor fundamento. Al mismo tiempo, el propio presidente de la república habla o reconoce la existencia de paramilitares asentados como una quinta columna, incluso en la capital de la república. Entonces, es un elemento múltiple, parece. Y, bueno, siempre está presente el elemento de la conjura, del posible secesionismo en el Zulia. Es un ataque en muchos frentes contra Venezuela, que tiene, evidentemente, que ver con las elecciones en Estados Unidos. A eso le tienes que agregarle el contexto, que es el informe de inteligencia de los Estados Unidos, donde hay acusaciones serias, donde vinculan al presidente Chávez ese informe como desestabilizador de países de democracia de Bolivia, de Ecuador. Acusan al gobierno de Nicaragua de ser un títere de Chávez para que Chávez penetre en Centroamérica. Acusan al gobierno venezolano de financiar las elecciones en El Salvador. Se dice también en ese informe que es un peligro Rusia, Irán, se dice que China, que la OPEP es un peligro para la seguridad del imperio. Se empieza a comentar, además, una insistente campaña de que Venezuela estaría involucrada en el narcotráfico cuando resulta que es el tercer país del mundo en número de decomisos desde que nos independizamos de la DEA. Entonces, sí, es un plan sistémico que tiene una cantidad de aspectos y manifestaciones. Esta es una de esas manifestaciones. Específicamente en cuanto a la crisis energética que ya avizoran muchos analistas en el mundo, que el petróleo está, las reservas petroleras se agotan y que a no un plazo tan largo van algunas naciones a tener problemas en el suministro de eso. Hubo una confesión de parte de uno de los precandidatos que ahora se retiró, Mitt Romney. Y nosotros ya pusimos este sonido aquí en Dando y Dando, pero quisiéramos que usted nos dijera qué piensa de lo que dijo ese señor allí. Adelante. La prosperidad y seguridad también depende de que finalmente actuemos para convertirnos en una nación independiente. Países como Rusia, Venezuela, Arabia Saudita e Irán están extrayendo casi 4 mil millones de dólares de nuestro presupuesto, casi tanto como gastamos en defensa. Es hora de invertir en tecnologías energéticas, en energía nuclear, liquofacción del carbón. Tecnologías que nos permitan ser autosuficientes. En términos simples, nuestro país no puede seguir siendo un rehén de sujetos como Hugo Chávez o Ahmadinejad. Bueno, allí habría que decir lo siguiente. Es muy simbólico que este político mencione que dice eso es igual a nuestro gasto militar, pero es que todo ese gasto militar es justamente para asegurarse esa porción del petróleo. Es un costo oculto, por cierto, del petróleo. Toda esa cantidad de máquinas, bombas, aeroplanos, etc. Hay que sumárselo al costo del petróleo. Hay que sumárselo porque eso es una amenaza contra los demás países de la Tierra. Ahora, por otro lado, sí hay por lo menos un punto importante. Yo mismo tengo desde hace tiempo diciendo que tenemos que iniciar un proceso de reconversión hacia una energía no dependiente de los hidrocarburos. En el mundo, y que los países producimos hidrocarburos, como tenemos algunas ventajas, debemos ser pioneros y darle un ejemplo al mundo en ese sentido. Mira, hemos pasado ya a lo que llaman el pico máximo de producción petrolera. De ahora en adelante hay una producción decreciente. Hay diversas estimaciones. Posiblemente las reservas de hidrocarburos líquidos por lo menos van a durar como medio siglo. Puede que duren más, pero de repente hay incrementos de consumo. Hay que hacer una masiva transformación de nuestro estilo civilizatorio. Es decir, si no va a venir un colapso de civilizaciones que el de la Edad Media va a ser una tontería comparado con él. Piensa tú, por ejemplo, Estados Unidos, a principios del siglo XX, la mitad de su población se dedicaba a producir alimentos. Actualmente, menos del 3% de la población de Estados Unidos trabaja en eso. Eso se debe a que tienen energía para maquinaria, pesticidas sacados del petróleo, tienen fertilizantes también químicos que es en los que tiene que ver el petróleo y toda una infraestructura. Si eso falla, ¿de dónde van a salir cómo se va a alimentar a 300 millones de personas en ese país? Y el excedente. Ajá. Exactamente. Entonces, no va a ser viable la civilización que tenemos actualmente. Hay que hacer una profunda reforma. Yo prefiero llamarla revolución, pero si no les gusta la palabra, llamenla reforma, porque si no, como en medio siglo, esto que conocemos como civilización, a menos de que se encuentre una milagrosa nueva fuente de energía, se inventa el móvil. ¿Y eso vale para el agua también? Eso vale con mayor razón para el agua. Ya Atalí dijo que las guerras del siglo XXI iban a ser más que por petróleo, por el agua. Entonces, hay toda esa serie de elementos. Entonces, sí es cierto, todo el planeta tiene que emprender una conversión hacia una economía que no dependa del derroche de hidrocarburos. Los hidrocarburos son para fabricar químicos, fertilizantes, tejidos, fibras, etcétera. Quemarlos meramente en motorizar un automóvil, eso es como quemar billetes de banco de los que valen, ¿no? Quemar bolívares fuertes, por ejemplo, para calentarse, no tiene sentido. Es un derroche inconcebible de riqueza. Existen los medios tecnológicos y científicos para hacer esa conversión actualmente. Lo que no hay es el consenso social y económico. Por ejemplo, Estados Unidos depende del automóvil individual. Ahí Tania me citaba unas cifras de ventas de automóviles en Venezuela absolutamente locas. Creo que las tengo por aquí. No puede ser que se pretenda que en todos los países desarrollados diariamente una persona en un automóvil individual va a quemar no sé cuántos litros de petróleo para ir y regresar al centro de una ciudad. Eso es un disparate y un suicidio. Esta es la noticia. General Motors incrementará su producción en Venezuela. No es que la incrementó, que ya por lo menos las ventas las incrementó, incrementará. Y dice, bueno, la empresa ensambladora, cuyas unidades se comercializan a través de la marca Chevro, le prevé un incremento relevante en la producción de su planta en Venezuela, lo que se traducirá en una reducción considerable de las importaciones. Pero lo que destaca al final esta nota es, y es importante destacar, que en el año 2007 Venezuela fue el primer destino de ventas de los vehículos de la General Motors en la región, con unas 153 mil unidades, y las ventas en este sector, en el mercado local, tuvieron un repunte de 43.3%. Y se dice que hay una crisis económica y que la pobre burguesía está sufriendo muchísimo. Ese comunismo nos va a matar. Sí, hombre. Bueno, vamos a escuchar declaraciones del candidato Obama. También se refirió a Venezuela, y al presidente Hugo Chávez. Adelante. ¿Hablaría con Chávez? ¿Hablaría con Cassie? Sí. Creo que es importante para nosotros hablar, no solamente con nuestros amigos, sino también con nuestros adversarios. Creo que les damos poder cuando no les hablamos. Eso los fortalece más de lo que son. Creo que es importante, antes de normalizar relaciones, el poder lidiar con problemas como los prisioneros políticos en Cuba. Pero creo que necesitamos por lo menos decir que vamos a tener un diálogo, tal como hablamos con la Unión Soviética, aun cuando eran enemigos mortales, nuestros por muchos años. ¿Qué crees que puede ser candidato y puede ganar las elecciones en Estados Unidos? La verdad es que, no sé, me da la impresión que no. Estados Unidos es un país sumamente conservador, pero también habría que pensar si eso representa un cambio. Fíjate tú que no hay persona más retrógrada y agresivamente guerrerista que Condoleza Rice, por ejemplo. Entonces, el hecho de que haya un componente étnico en algunos políticos importantes de Estados Unidos, a veces en lugar de humanizar sus políticas, las ha exacerbado, las ha hecho todavía más anti-humanas. Entonces, bueno, es más, curiosamente muchas veces los demócratas han tenido políticas mucho más duras contra América Latina que los propios republicanos, que son los ultraderechistas. Gran parte de las intervenciones contra América Latina y el Caribe han sido durante presidencias de demócratas. Entonces, bueno, uno observa, espera lo mejor, pero puede prepararse para lo peor. Lo que pasa es que Bú es tan, 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 tan canalla que la gente piensa que cualquiera es mejor que Bú. Sí, pero yo... Y ahí puede haber una equivocación. Yo siempre repito ese adagio sobre la malignidad del enemigo, que cuando uno piensa que ya no puede haber más, ahí empieza. Hay que tener mucho cuidado con eso. Estamos impulsando la soberanía tecnológica para que los venezolanos tengan cada vez más canales de acceso al conocimiento y a la educación en todos los espacios y en todos los momentos. El oficialismo que nos tiene una campaña todos los días se mete con Globovisión, agrede, tienen en el Canal 8 unas cuñas horribles. ¿Qué pasa con el Canal 8? Es que aquellos son impunes. Aquí no hay ley para esa gente. Que además violan la ley como les da la gana, hacen los groseros, dicen mentiras, no tienen ética, no tienen ética, sinvergüenza. Somos Globovisión. El bosque parece un parque sonoro, ensaya la orquesta y cantan los loros. Toma la batuta, se curó el paisán, dirige la orquesta como carayán, dirige la orquesta como carayán. Agarral en el agua, afina la flauta, la miraza y el bajo, porque es la más alta. Los consejos comunales son la expresión genuina del poder en manos del pueblo, quienes de manera autónoma y colectiva desarrollan proyectos orientados a responder las necesidades y aspiraciones de las comunidades. En absoluto. ¿Qué tal Aristóbulo? ¿Tienes ética o no tienes ética? Sin palabras, a mí me alegra que se retome esa palabra ética, yo creo que tenemos que sentarnos todos a estudiar en él. ¿Te acuerdas que aquella vez que un periodista que puso unas encuestas chimbas, falsas y hasta el periódico lo votó? ¿Te acuerdas de eso? Esa es falta de ética. Bueno, pero hablando de ética, fíjate tú que en la página web de ese canal hay una noticia, no la tengo aquí ahora, no la tengo, hay una noticia que se refiere al caso de la ExxonMobil e insisten en decir que hay un dictamen y que Venezuela tiene embargados 12 mil millones de dólares. Eso sí es falta de ética. Eso. No solamente es falta de ética, es una vulgar manipulación que además subestima a nuestro pueblo. Una falta de respeto, pues. Que además también lo reseña aquí. Ya todos los demás medios han rectificado y ellos siguen. Ellos siguen diciendo. Como si una mentira repetida mil veces se va a volver, ¿verdad? Esta es una nota del Universal, que es la información que le dimos ayer de la declaración del vocero de la Casa Blanca, del Departamento del Estado, y aquí dice, Hugo Chávez amenazara, esto es después que el presidente Hugo Chávez amenazara con recortar las ventas de crudo de Estados Unidos luego del dictamen logrado por la ExxonMobil para congelar más de 12 mil millones de dólares en activos y fondos de PDVSA. Los medios venezolanos insisten en divulgar esta información que, bueno, lo ha explicado repetidamente el ministro, estamos en un arbitraje de Venezuela a partir del día de ayer. Está exponiendo sus alegatos y no existe ningún dictamen, pero bueno, bien bueno que nos recortemos. Y lo llaman dictamen, exacto, como si fuera ya una sentencia, una decisión. No, no, no hay nada. Lo más que hay es una medida cautelar preliminar. Pero además dicen, Venezuela está en la picota. Tú sabes que yo me acordé cuando estábamos hablando, ¿te acuerdas? Estábamos hablando acá en el programa sobre el 4 de febrero, que ante aquella cosa decían, ¿qué pensarán? ¿Qué irán a decir en el exterior? ¿Qué pensarán de nosotros? Bueno, igualito ahora, usted lo ha escuchado diciendo que van a pensar de nosotros, Venezuela en la picota. Venezuela en la picota, una sola empresa con todas se ha negociado. Bueno, la que está en la picota es la Exxon. Hace poco desistió de una campaña que le costó 8.500 millones de euros para tratar de disociar el calentamiento global de la quema de hidrocarburos. Así es. Y entonces, bueno, evidentemente se está tratando de sacar el clavo de la plata que gastó inútilmente esa campaña con nosotros. Ahora, eso sí es falta de ética. Pero además, incurrió en soborno a los científicos. ¿Cómo no? Sí, mira, aquí hay... Para darle la fundamentación al presidente Bush para que no firmara el protocolo de Kioto. Mira, el diario me hace una reseña, un resumen cortico de lo que ustedes están hablando sobre ExxonMobil, pero creo que hay un comunicado que nos van a leer desde el departamento de prensa. Adelante. Bueno, amigas y amigos, la verdad es que yo les siempre lo digo al comienzo del programa. Aquí en esta República Bolivariana de Venezuela no nos damos abasto para comentar las informaciones. Fíjense que estábamos en el Palacio de Miraflores. Una tremenda noticia para todos y todas los venezolanos es la concreción del trabajo de todo ese equipo que vimos allí, que es la promulgación o la presentación oficial de la Ley de Policía Nacional. Eso no lo vamos a comentar ahora porque tenemos esta noticia de última hora que nos acaba de leer Dair y es el anuncio por parte de PDVSA de la suspensión de relaciones comerciales con la ExxonMobil. Considera PDVSA que las acciones emprendidas por esta empresa son un atropello contra Venezuela, que son intimidatorias y hostiles, y además que la demanda que esta empresa está haciendo contra el país no se corresponde con lo que es, lo que significa nuestra industria petrolera, que es una de las principales industrias petroleras del mundo, y tampoco con la inversión que ha hecho la ExxonMobil aquí en Venezuela. Ratifica además PDVSA que va a honrar los compromisos con esta empresa transnacional. ¿Qué le parece Luis Brito y Aristóbulo? Bueno, me parece lógico, ¿no? No pueden seguir relaciones cuando se está en una situación de conflicto judicial incluso. Hablando de ética, ¿no, Aristóbulo? Claro, pero eso no... Y hay que aclararle a la gente, Tania, que eso no rompe con el arbitraje, porque el arbitraje es una cuestión de tipo jurídico. De Ramírez lo dijo hoy, dijo, seguimos con el arbitraje, pero nos hostigan, nos agreden con estas medidas. Allí es donde está la intencionalidad política de la empresa, muy vinculada al Departamento de Estado. Claramente hay una intención de ir a una guerra económica contra nuestro país, y por esa razón es que se suspenden las relaciones comerciales y con esta empresa. O sea, eso significa que Venezuela dice, no hago más negocios contigo. Con la móvil. O sea, con la ExxonMobil, exacto. Sin embargo, Venezuela va a ahorrar sus compromisos, lo está ratificando aquí. Si ExxonMobil no reconoce los tribunales ni la soberanía venezolana, pues Venezuela no tiene por qué reconocer a la ExxonMobil. O sea, es una cuestión de reciprocidad, lo que es igual no es trampa. Más aún, cuando voy a leer la reseña, el resumen que hace el diario Bea, dice, PDVSA enfrenta a un gigante. Los beneficios de ExxonMobil superan el Producto Interno Bruto de países como Israel, Venezuela, Malasia o República Checa. Sin embargo, esta compañía promueve campañas de desinformación valoradas en cientos de millones de dólares, o sin embargo, no, a propósito, y en las que pretende mostrarse como una empresa con responsabilidad ecológica. Hoy en día, ExxonMobil es la causante de la mayor emisión de gases del planeta. Anualmente, emite más de 209 mil toneladas de dióxido de carbono. Sus operaciones y quema de productos desde su fundación el siglo pasado han causado entre 4.7 y 5.3% del total global de las emisiones de dióxido de carbono. Financia con 16 millones de dólares a 43 organizaciones y cabildeos para negar el cambio climático, para negar que el cambio climático sea una realidad y tratar de retrasar las acciones correctivas. Además, bueno, de inversiones en política, etcétera, todas las cosas que tienen que ver con esta empresa. Pero fíjate esto, Tania. En la prensa de hoy aparece que con la apertura petrolera el ministro Ramírez dijo que anunciaría los próximos días los nombres de las personas que participaron en el proceso de apertura. Lo que está pasando aquí es consecuencia de lo que se firmó durante la apertura petrolera de los años 90, quienes dejaron vulnerable al país. Entre los nombres que dará a conocer está el funcionario, está el de Vicente Yatas, quien fuera presidente de la GOV en esa época, Luis Ortiz Álvarez, quien representa un bufete de abogados que firmaron los convenios de la extinta asociación Cerro Negro, ahora Petromonaga, en la Faja de Lorinoco. El funcionario también incluye al escritorio jurídico Travieso Evans, que participó en el arbitraje de ExxonMobil contra PDVSA. Dijo el ministro Ramírez que había venezolanos e incluso gente que es experto o que ha tenido cuestiones gerenciales en PDVSA, bueno, colocado de aquel lado asesorando a la empresa. Es que usualmente el adversario es como los paramilitares que hacen daño porque se meten dentro de la sociedad. Usualmente el adversario está infiltrado dentro de esas empresas y dentro de los cuerpos legislativos y todo eso, haciendo daño desde adentro. Pero cuando uno dice que hay testaferros manejando la industria petrolera y que había testaferros y por eso Chávez fundamentalmente tomó la decisión en pleno derecho al ejercicio de la soberanía petrolera a designar nuevas autoridades de PDVSA, fíjate todo lo que se armó en este país. Son testaferros, pues apátridas. Aquí hay una cosa que deberíamos aclarar con Luis Grito porque hacíamos referencia el día de ayer a un artículo que él escribió sobre la situación jurídica de esta acción intentada y aclaramos intentada, todavía no tiene resultado por esta transnacional contra PDVSA que tampoco es contra Venezuela porque la acción que emprende la ExxonMobil es contra la industria petrolera y han explicado a los analistas que debería ser contra la República porque así lo establece la legislación vigente. Sin embargo, antes, yo quisiera que escucháramos a Teodoro Pecoff porque él coincide en algunos planteamientos sobre lo que significa la ExxonMobil. Vamos a escucharlo, adelante. En un lado tenemos, digamos, el acto del gobierno venezolano al reorganizar la correlación accionaria en las empresas, cosa a la cual tiene perfecto derecho. Es más, estaba prevista en los contratos. En los contratos firmados en el 96 estaban previstos el alza de las regalías una vez que fueran superados los momentos iniciales, los costos elevadísimos de la primera inversión y a la medida en que la empresa fuera siendo rentable las regalías habrían de volver otra vez a los niveles de la época 16, 3% y además me parece bien que hayan sido subidas a 30% también porque efectivamente con precios tan elevados, es lógico, como con precios tan elevados tiene lógica que el Estado o la Nación haga lo que hizo Pérez en el 76, nacionalice el petróleo. En este caso no hubo nacionalización, pero sí las asociaciones, en las asociaciones la PNV adquiere el 60% de las acciones y las compañías extranjeras del 40%. Exxon lo que está es aprovechándose de la vulnerabilidad en la cual la irresponsabilidad de Hugo Chávez y del gobierno ha colocado a nuestro país y ha colocado a PDVSA. Pues tengamos, vamos a estar claro, Exxon no es una organización filantrópica, Exxon no es una compañía de hermanitas a la caridad, Exxon es lo que Chávez dice que es, no es verdad, Exxon es la heredera de la Estandaroil, Exxon es una compañía de cuya fama en otros tiempos era bastante siniestra, pues no, Cuya práctica Exactamente, cuantos gobiernos no contribuyeron a tumbarse. Hay contradicción en el planteamiento de Teodoro, Teodoro por una parte reconoce el derecho que tiene el Estado a reorganizar la correlación accionaria de las empresas, a restituir la regalía por el incremento de los precios petroleros y está de acuerdo que se haya subido al 30, la constitución de las empresas mixtas que es lo que no dijo el nombre pero es lo que se busca, es lo que se buscó y, pero aquí hay una parte donde Teodoro se contradice, fíjense ustedes, Ramírez decía lo siguiente, la medida cautelar de intentar congelar 12 mil millones de dólares en activos de la principal industria del país es una excepción dentro del ámbito petrolero nacional pues las 12 empresas que aceptaron ser socios minoritarios de PDVSA en la faja del Orinoco 12 empresas fíjense ustedes solo Exxon mantiene una actitud agresiva y hostil entonces no hay una actitud irresponsable del presidente Chávez no hay una actitud que el presidente Chávez se la está poniendo allí porque actuó de manera irresponsable porque que hubiese ocurrido porque no ocurrió con las otras empresas pero además dice Teodoro que tenía todo el derecho el estado venezolano de nacionalizar eso pero bueno ahora si profesor en este marco legal que como sabemos trae cola desde que se firmaron la apertura petrolera y todo esto ¿cuáles son las opciones que tiene la empresa bueno en dos platos todo este proceso absurdo en el cual la soberanía de Venezuela está dependiendo de una junta arbitral no se sabe dónde depende de una excepción que tiene tanto la constitución del 61 como la de 1999 lamentablemente la incluyeron nuestras constituciones desde principios del siglo XIX desde principios del siglo XX tienen una cláusula según la cual los contratos públicos que sean de interés público además que celebre la nación con empresas o personas extranjeras tienen que ser sometidos en el caso de que haya una controversia a los tribunales y de acuerdo con las leyes venezolanas ahora en 1961 metieron una excepción que dice que tienen que ser sometidos si no fuere procedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos eso fue un caballo de Troya que metieron tumbaron el muro de la ciudad y metieron el caballo de Troya y lamentablemente la constitución de 1999 conservó esa excepción por la cual ahora la Exxon está intentando meter su caballo de Troya para acabar con nuestra soberanía jurisdiccional ahora ahora mucha gente que leen todo Luis Brito a eso yo recuerdo que el maestro Luis Bertrán Prieto escribió que el libro Petróleo de frustraciones y Prieto se opuso en el congreso a eso yo lo he señalado en muchas oportunidades Fermín Toro Jiménez Fermín Toro Jiménez Ari Rodríguez ahora vamos a analizar esa excepción una excepción no puede ser una vaguedad total tú no puedes decir aquel que mate a otro será sancionado si no fuera improcedente de acuerdo con la naturaleza del asesinato tú no puedes poner una excepción vaga tú tienes que ponerlo si lo hace en defensa propia por ejemplo o si lo hace por equivocación o sin intención pero tú no puedes tener una excepción vaga si tú dices yo exceptúo este contrato de los tribunales venezolanos tengo que fundamentar por qué y además probarlo y en este caso ni se está fundamentando eso ni se está aprobando luego no hay lugar para esa excepción el segundo elemento es el siguiente todos esos contratos son lo que la constitución del 61 y la actual llama contratos de interés nacional y no tienen validez si no han sido aprobados por el poder legislativo es un elemento constitutivo yo he sido un ejemplo hace poco es como que yo diga que me casé con Paris Hilton pero ella no ha dicho que sí igualito la república no puede dar el consentimiento de un contrato de interés nacional sin la aprobación del poder legislativo y ninguno de estos contratos tiene la aprobación del poder legislativo luego esos contratos no valen nada sencillamente no existen no existen entonces por lo menos y de entrada hay esas dos excepciones inmensas escuché decir a algunos de los analistas que han venido aquí a BTV que los primeros contratos no tenían la aprobación pero que los segundos lo que ya creo que se llamaban asociaciones estratégicas o al revés y así tenían la aprobación del congreso entonces podría ser podría ser no sé pero mi impresión es que en línea general casi todo eso fue hecho sin aprobación del congreso entonces bueno habría que ver en qué casos hay la aprobación del congreso y en cuáles casos no pero en todo caso queda ese elemento yo no puedo alegar no, no, no yo sí maté a esa persona pero alego una excepción pero no te digo cuál es la naturaleza del crimen ni en qué ley conta ni la apruebo ahora el día el día de ayer en ese artículo que leímos aquí el día de ayer decía usted que no que además Exxon tendría que probar que es improcedente esta pues efectivamente quien alega una excepción tiene que probarla y qué elementos serían los probatorios en este caso pues ninguno porque la excepción no está configurada como tal es decir para que una ley tenga una excepción de la regla general tiene que precisarla las definiciones son por género próximo y diferencia específica género próximo es que todos los contratos de interés público están sometidos a las controversias sobre ellos a tribunales y leyes venezolanas ahora diferencia específica bueno si no fuera improcedente con la naturaleza por ejemplo para que la gente entienda la ley de amnistía decía tenía excepciones una de ellas era que quien no se haya puesto a derecho no será beneficiario de la ley de amnistía si la ley tiene que contemplar la excepción como parte del contenido o esta tiene que ser desarrollada normativamente en leyes así es en leyes pero eso no ha sido desarrollado nunca de una forma entonces tú no puedes alegar una excepción que no existe jurídicamente tú puedes decir bueno se aplicará siempre esta norma salvo las excepciones que se prevean pero si la ley no prevé no especifica esas excepciones queda la regla general tú no puedes exceptuarte de un mandato constitucional alegando una excepción que no está precisada por ejemplo deber de fidelidad a la patria salvo en los casos en que no procediere no yo tengo que decir aquí hay una resolución de las naciones unidas del 14 de diciembre de 1962 la resolución 1803 en la que se declara uno el derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar de los pueblos del respectivo estado dos la exploración el desarrollo y disposición de tales recursos así como la importación de capital extranjero para efectuarlo deberán conformarse a las reglas y condiciones que esos pueblos y naciones libremente consideren necesarios o deseables para autorizar limitar o prohibir dichas actividades y después dice que en caso de que se otorgue la autorización el capital extranjero bueno no lo voy a leer todo porque es un poco complejo dice las utilidades que se obtenga deberán ser compartidas en la proporción que se convenga libremente en cada caso entre los inversionistas y el estado que recibe la inversión cuidando de no restringir por ningún motivo la soberanía de tal estado sobre sus riquezas y recursos naturales exactamente lo mismo está previsto en la carta de derechos y deberes económicos de la organización de Naciones Unidas de 1974 lo mismo no se puede menoscabar la soberanía de los países y aquí se está intentando dejar a Venezuela sin la soberanía jurisdiccional pero además todavía más claro en la OEA el sistema interamericano mira el protocolo de Cartagena de India de 1985 en su artículo 35 dice que las transnacionales y los inversionistas privados están sometidos a la jurisdicción y legislación de los tribunales nacionales competentes esto es el sistema interamericano del cual forma parte entre otros además Estados Unidos no vamos a olvidarlo esto es la OEA entonces esto es lo que rige para el sistema interamericano me van a decir que van a echar por la borda la carta de derechos económicos y deberes económicos de los estados de la ONU que van a echar los pero además esta constitución establece que todos estos acuerdos internacionales forman parte de la constitución exactamente además está el comunicado que acaba de emitir ahora PDVSA y dice las medidas cautelares solicitadas por la ExxonMobil no se corresponden con la solidaridad económica y financiera de PDVSA empresa que mantiene activos por más de 109 mil millones de dólares ni con el historial de pagos de la empresa estatal venezolana y mucho menos con el valor de los activos de la empresa ExxonMobil en Venezuela por lo tanto las acciones judiciales llevadas a cabo por la transnacional estadounidense resultan innecesarias intimidatorias y hostiles para PDVSA en ese marco sí pero a mí me llama la atención lo del golpe de propaganda porque pareciera que en términos jurídicos es como difícil de que ya la decisión final el dictamen que están aludiendo algunos medios pero que todavía no existe favorezca a la Exxon en las proporciones que ellos han dado a conocer a los medios en todas las acciones hay un elemento de intimidación cuando los estucas que eran aquellos bombarderos de precisión de los alemanes picaban ellos tenían una sirena que causaba un ruido espantoso y entonces eso desconcertaba a todo el mundo y causaba un terror enorme lo mismo las blickrie etcétera eran precedidas a guerras de propaganda etcétera entonces en este caso efectivamente hay un tratamiento comunicacional de shock como diría como diría Melanie Klein no esta muchacha Klein la autora de la política del shock simplemente bueno se trata de crear una conmoción propagandística mediática etcétera etcétera que multiplique el valor real de la demanda y de los efectos que esta pueda tener ahora vamos a volver al tema de la irresponsabilidad que trató Teodoro Peco que se ha repetido en algunos medios aunque él dice que Venezuela está en todo su derecho de nacionalizar ¿verdad? de corregir esto esas distorsiones que hemos analizado aquí hoy el gobernador de Azulia Manuel Rosales considera que es un desprecio a la industria petrolera que quiero que veamos esto ya para concluir la entrevista el hecho de que a través de PDVSA se esté solventando de alguna manera las necesidades alimenticias que tiene la población vamos a escuchar lo que ocurrió lo que ocurrió con la Exxon es consecuencia de la manera irresponsable como ha manejado nuestra industria petrolera la han convertido en una caja chica para la politiquería y ahora dañada en una industria petrolera para vender comida y alimentos lo que demuestra el desprecio que sienten por lo que es históricamente y por lo que representa económicamente nuestra industria petrolera y además de eso Ramírez como con pinche de Chávez es el gran alcahueta del despilfarro de la regaladera del dinero de la falta de inversión de mantenimiento del cumplimiento de los contratos como tiene que ser Bueno parecería que no existe la memoria en nuestro país porque yo recuerdo que Rosales estaba basando su campaña electoral en una tarjeta que la llamaba inapropiadamente la negra muy inapropiadamente de forma despectiva y que yo le hice la observación una vez esa tarjeta había llamado a la blanca y que era una tarjeta que supuestamente el que la tuviera iba a tener un dineral sin hacer nada simplemente porque venía una repartición de dinero para todo el mundo a cambio de nada ya venezolano una tarjeta de crédito una tarjeta de crédito ilimitada y sin necesidad de llenarla ahora eso si hubiera sido derroche despilfarro insensatez y dilapidación y respeto hacia la industria petrolera y hacia nuestros recursos y tu que piensas Aristóbulo que diga que es un desprecio que existe Pedevala hoy día el filosofa mucho en principio Rosales como no tiene memoria porque teníamos que recordar que para empezar si aquí no gana Chávez Pedevesa estuviera privatizada para empezar no estuviéramos hablando de Pedevesa estuviéramos hablando de la Exxon o de la Móvil o de la Chelo o de la Criole o de la Texaco aquí no existiese no existiera Pedevesa empezando por allí gracias al 27 de febrero al 4 de febrero al triunfo de la revolución bolivariana nosotros tenemos una industria pero además esa industria que teníamos estaba dirigida por testaferros por apátrida por gente que respondía más a los intereses de estas empresas multinacionales como lo hemos visto declarar a muchos de ellos ahora y celebrar y alegrarse lo hemos visto ahora alegrarse eso tiene que ver con su condición de apátrida y de testaferro eso era lo que manejaba la industria ahora la industria está manejada por venezolanos el fondo social de Pedevesa bueno antes no le llegaba una gota de petróleo a la gente Rosales quería que el petróleo le llegara a la gente con una tarjeta de crédito aquí el millón y medio de alfabetizado tiene que ver con Pedevesa todas las misiones sociales la misión Sucre la misión Riva todas las misiones educativas que incorporamos más de 5 millones de estudiantes excluidos los 16 millones de personas que tienen asistencia médica con 130 medicamentos gratis con barrio adentro eso tiene que ver con Pedevesa aquí yo le quiero recordar a los compatriotas que todas las misiones sociales han sido posibles gracias a la soberanía petrolera al control de la industria petrolera fíjense ustedes que ni Teodoro se atreve a negar lo que significa restituir la regalía por ejemplo la regalía para ellos no regalo en el petróleo regalado donde estabas tú Rosales cuando aquí pagaban un dólar donde estaban donde estaban ustedes esa es la verdadera complicidad los testaferros los que entregaban al país ahora por supuesto tener una actitud de aplicar la soberanía petrolera que sirva de referencia al resto del mundo tiene un costo político y ese costo está dispuesto a enfrentarlo al pueblo venezolano con conciencia con organización y este es el debate y esta es la pelea bueno nosotros le damos las gracias al profesor Luis Brito García hoy no vamos a tener tiempo de tratar otro tema con usted pero lo comprometemos aquí públicamente en el transcurso de esta semana lo vamos a tener nuevamente aquí para tratar el tema de la política paramilitar que desde Colombia pues se ha estado expandiendo la parapolítica tenemos que ver la parapolítica tú sabes porque es un tema fundamental no podemos guardar silencio y mucha gente aquí celebra y se alegra de la presencia de todos estos personeros norteamericanos en Colombia y de las amenazas de guerra y toda la acusación viene contra el presidente Chávez yo creo que es una manera de tapar y ocultar lo que está ocurriendo verdaderamente en Colombia Uribe está tratando de salvarse con Chávez hablando de que está armando a la guerrilla hablando de narcotráfico etcétera etcétera pero yo lo que quiero es recordarle nada más que hay 71 parlamentarios colombianos involucrados en la parapolítica hay alcaldes hay gobernadores el jefe del DAS del organismo de seguridad de Colombia está en juicio público el senador primo hermano del presidente Uribe y pare usted de contar entonces vamos a hacer un programa específico que arranque con una serie de programas sobre el parapolítico Luis Brito el jueves el día jueves y desde ya anunciamos el jueves parapolítica bueno vamos al corte y regresamos con más de dando y dando aquí está el diputado Luis Amoroso con él vamos a tratar el tema del abastecimiento ya regresamos la tecnología la tecnología dejó de ser una actividad de élites para ser una actividad fundamental en el desarrollo nacional con la valoración del conocimiento y la información como un pilar de transformación socialista la calidad del aire nos pertenece a todos la emisión de humo de automotores y otros generadores de ataques al aire espera por una solución sana que nos beneficia a todos el oficialismo que nos tiene una campaña todos los días se mete con Globovisión agrede tienen en el canal 8 unas cuñas horribles que pasa con el canal 8 es que aquellos son impunes aquí no hay ley para esa gente que además violan la ley como les da la gana hacen los groseros dicen mentiras no tienen ética no tienen ética sinvergüenza somos Globovisión venezolana de televisión el canal de todos los venezolanos consumir licor al conducir un vehículo es contra la ley todos debemos acatarlas los consejos comunales son la organización popular que garantizan las bases sólidas para la construcción del socialismo del siglo XXI dando y dando una pelusa Tania Díaz Aristóbalisturi del diputado Luis Amoroso las perlas de tu boca Tania ¿cómo estás diputado? muchas gracias saludos Tania saludos a todos mira por qué no leemos esto estos mensajes de nuestros compatriotas estaban dirigidos al tema anterior Carmen Rodríguez desde Chacao esto de la ExxonMobil solo otra arremetida más contra el gobierno por parte del imperio ¿cuándo la gente se va a dar cuenta? en el estado de Aragua trabajadores de Cadáfe están descontentos porque no les han cancelado pagos vencidos como usted diputado del estado de Aragua camarada le entrego esto tiene una marcha por ahí por cierto Carlos Sosa desde Valencia el gobierno no se puede quedar de manos cruzadas debe demandar a la Exxon por el doble de lo que ellos están exigiendo Jorge Pérez aunque la Exxon quiera disfrazarse de holandesa todos sabemos que es hija de Bush y de su imperio nuestro petróleo no lo robarán nunca más María Lugo de Santa Teresa Liceo Rafael Olivares Figueroa no hay profesores en cada sección falta de 5 a 6 profesores por materia por favor tomen medidas son educativas el hijo de Sosa Pietri expresidente de PDVSA estuvo hablando mal en un programa de Glovisión de PDVSA ahora me pregunto tendrá moral para hablar de PDVSA después que su papá fue presidente de PDVSA dice la señora no solamente no en un programa en varios programas he estado muy activo declarando ese señor tiene usted algunas si tengo estaba buscando por aquí una información pero ya se la vamos a preguntar al diputado digna la garbera de Maracaibo póngale atención y cuidado a una cuña institucional en la que cuando aparece el presidente aparece la palabra cuídate muy velozmente nos dijo cuál era la cuña institucional lamentablemente vamos a tener que verla todas ahora Guillermo Villegas de Guarena este es otro conflicto más que vamos a superar con la braveza del pueblo venezolano no nos vamos a dejar pisotear por el imperio Gloria Alvaro Pueblo Miguel Pérez de Guarena un saludo llamo desde la UCB Alianza desde la UCB Alianza Nuevo Horizonte presentamos problemas de hace cuatro años una solicitud aquí y José Orchila desde Guarena está diciendo que en Guarena no se ve no se escucha Telesur tiene que decir el señor Orchila si es a través de una empresa de cable o si es por señal abierta porque si es por señal abierta se puede corregir aquí en las instalaciones de Telesur pero si es una empresa de cable hay que hacerle un reclamo yo les recomiendo a todas las personas que llaman así que tienen un servicio de cable que manden una carta porque hay algunas empresas que se dedican o que se han hecho este tipo de sabotaje en algún momento empresas y con la acción ciudadana pues se corrige eso antes de darle la palabra al diputado quiero comentar esta noticia que la tengo aquí por la página web de Unión Radio que tiene que ver con el tema que vamos a tratar se refiere a la reunión que tuvo hoy el presidente de la república con esta delegación de empresarios argentinos y dice sectores argentinos se comprometen a cooperar en materia alimentaria con Venezuela requerimos con urgencia una reserva de alimentos que no tenemos para el corto plazo dijo el presidente Hugo Chávez en contraparte el primer mandatario nacional ofreció la ayuda energética aquí el petróleo requerimos con urgencia una reserva de alimentos que no tenemos aquí está el petróleo todo lo que Argentina necesite para su desarrollo humano industrial y buena parte del gas que necesite el presidente destacó que hay dos líneas gruesas en relación con la relación bilateral con Argentina y dice la situación mundial avizora una importante crisis que ya se siente crujir en los horizontes del planeta una de ellas es la crisis energética y la otra de ellas es la crisis alimentaria y es allí dos países de los nuestros que nos complementamos de manera perfecta para enfrentar solucionar y transitar cuantas dificultades aparezcan en estos dos ámbitos esta reunión dio como resultado el anuncio de una importante importación cantidad de importación de carne desde Argentina hacia Venezuela y bueno Venezuela está ofreciendo por supuesto energía yo quisiera antes entrar en el tema del abastecimiento porque lo está diciendo el presidente es una crisis mundial esta manera de cooperar entre Argentina y Venezuela que diferencias tiene con otras que se han hecho en el pasado porque desde los sectores empresariales se critica que se está importando más o que se está regalando el petróleo o que se está regalando el petróleo que dice diputado si bueno muchas gracias por la invitación especialmente lo que tenemos que tener nosotros en cuenta es que el preámbulo de la constitución de la república bolivariana de Venezuela habla de la integración latinoamericana y en su articulado también yo pienso que el presidente Chávez y su gabinete y los parlamentarios asumieron pues el espíritu del constituyente en verdadera de una vez por todas asumir pues lo que es la integración latinoamericana y yo creo que por el lado pues de países hermanos como el caso de Argentina el caso de Brasil el caso de Ecuador el caso de Bolivia también han asumido ya lo que es la responsabilidad latinoamericana de la integración y estos convenios son distintos a lo que venía ocurriendo anteriormente porque se está haciendo prácticamente de estado a estado y directamente pues con el jefe del estado venezolano que es el presidente Hugo Chávez quien ha asumido no solamente la parte de como se lo establece la constitución lo que tiene que ver con las relaciones internacionales sino también ha dado un pie un paso al frente en relación a lo que tiene que ver con la alimentación de nuestro país que es un problema de defensa y bueno yo creo que se ha venido haciendo un trabajo bastante profundo en relación a estos convenios especialmente con Argentina lo que tiene que ver con carne lo que tiene que ver con distribución de otros alimentos que producen ellos y obviamente que lo que tiene Venezuela el fuerte Venezuela es la parte energética y ese intercambio tiene que darse porque casualmente Argentina no tiene el potencial energético que tiene Venezuela y aquí bueno se complementa esas dos partes pero además a través del ALBA y la revolución bolivariana ha contrastado con lo que ha sido la tradicional relación de los países en nuestro continente que es de sometimiento de un país sobre otro de control de dominación de sujeción de explotación de dominio de un país sobre otro para extraer beneficios desde el punto de vista mercantil este tipo de relaciones van más allá de lo económico más allá de lo mercantil tocan lo social y además en vez de basarse en la explotación en la dominación se basan en la complementaridad en la hermandad en la solidaridad y como lo dijo el diputado nosotros en la constitución bolivariana entendemos perfectamente entendimos que en ningún país se va a desarrollar solo es necesario la unión de los pueblos por eso el esfuerzo de Venezuela de incorporarse a Mercosur la unión del sur Unasur por eso Petrosur por eso Petrocaribe por eso todo este esfuerzo que se ha hecho de integración que es importante y precisamente esa unión y esa integración es lo que el imperio quiere desarticular y quiere desestabilizar porque sabe que por esa vía es que los pueblos pueden conseguir su liberación Fíjate en esa reunión que se dio hoy estuvo el ministro de planificación de Argentina Julio David junto con una delegación de empresarios había empresarios del sector agropecuario del sector lo llaman aquí industria cárnica pues es que a mí no me gusta esa palabra agrícola láctea aceite es decir este es un mecanismo de integración que se ha dicho lo digo porque se escucha en los discursos y cuando se firman los acuerdos pues el resultado concreto está en acciones como esta también los empresarios venezolanos pues irán a ofrecer sus productos allá le pregunto diputado en medio de toda esta situación mundial y de esta que ustedes acaban de explicar esta nueva visión de lo que puede ser el comercio entre países el empresariado nacional digamos que posición tiene ustedes de la asamblea que estaba haciendo reuniones con diversos sectores entonces se lo digo porque hoy una rueda de prensa de cavidea y quisiera que ustedes que escucháramos antes de que usted me dé la respuesta la declaración de su presidente adelante a los consumidores yo creo que si se congela los precios y se le permite para el productor los precios que necesitan para cubrir sus costos va a haber muchísima más producción va a haber producción para todo el mundo y vamos a poder producir muchísimo más de lo que tenemos ahora si en los últimos cuatro meses tenemos un resultado contra el año pasado inferior a 2% y fundamentalmente se debe a tres conceptos falta de rentabilidad no tenemos materia prima para producir y tenemos muchas demoras en conseguir la materia prima que hemos conseguido bueno esto se ha venido atacando en los últimos meses yo creo que nos sorprendió creo que al Estado y a todos nosotros nos sorprendió pues la oposición que nos dio duro para contrarrestar lo que era lo que tenía que ver con las elecciones pasadas del referendo y bueno aplicaron lo que es una política de acaparamiento y dieron verdaderamente yo creo que tuvieron éxito yo creo que el Estado nos faltó nosotros y el gobierno poner mano dura en relación a este punto pero sin embargo se atendió con prontitud y podemos decir que ya prácticamente no hay escasez de algunos productos que estaban hasta hace poco fallando pues en algunos de los supermercados como el caso del arroz como el caso del azúcar ya hay azúcar ya hay arroz también ya está llegando la leche lo que pasa que todavía sigue el nerviosismo la gente está comprando llega la leche a los supermercados la gente sale corriendo a comprarla por el mismo nerviosismo y por la misma campaña desestabilizadora que de algunos medios de comunicación lo que sí es importante es que se ha atacado esto con prontitud especialmente lo asumió el mismo jefe del Estado Hugo Chávez y también hicieron acaban de hacer una ley a través de una ley de un decreto ley que tiene que ver con el acaparamiento contra el acaparamiento contra el desabastecimiento y contra el boicot que tiene sanciones severas para esta serie de delitos que hoy se contemplan aquí en esta ley como delitos por ejemplo el caso del acaparamiento que no tenía ningún tipo de sanción ahora tenemos que lo que tiene tiene multas tiene prisión el caso pues de lo que tiene que ver con el contrabando de extracción por lo menos el acaparamiento tiene sanción de dos a seis años de presidio a las personas que se encuentren acaparando alimentos lo que sí creo que debemos que hay que revisar un poquito más esto porque solamente se habla de los productos que son regulados y tiene que ser el que acapare cualquier tipo de producto así esté regulado o no porque eso afecta a toda la colectividad el que acapara carro así no esté regulado esos carros bueno tiene que tener la misma sanción que contempla de dos a seis años para una vez poner freno a esta serie de irregularidades que está afectando a todos los venezolanos yo le voy a pedir ya vamos a entrar en profundidad allí porque es importante las orientaciones que sobre este decreto se le tiene que ofrecer a la ciudadanía que ahora está activada conjuntamente con los organismos del Estado o debería activarse conjuntamente con los organismos del Estado para hacer este tipo de controles pero yo quisiera precisar un elemento que tiene que ver con el tema de los precios como le decía en la asamblea nacional se han hecho reuniones con los sectores empresariales hay algunos que se muestran en disposición de conversar incluso hoy hay declaraciones del presidente de Fede Cámaras que dice que es necesario sentarse a conversar con el ejecutivo pero el tema de los precios es un tema que los empresarios como que no terminan de aceptar de parte de las disposiciones que hace el Estado dicen que el control de precios es dañino escuchemos lo que dice Eduardo Gómez Sigala presidente de la industria y usted me responde por favor adelante ningún gobierno ningún gobierno por más eficiente que sea puede controlar por tanto tiempo esa cantidad de productos y hacerlo eficientemente la realidad que tenemos nosotros es que estas importaciones que hoy en día suman una cantidad exorbitante no van a generar estabilidad en el futuro y eso es lo que hay que ver yo creo que hay que dejar de ver hacia atrás y empezar a ver cómo es que va a producir este país y cómo cambiamos esas políticas para que incentivar la producción interna lo que tú decías la producción no es solamente la industrial pero es insólito pensar que aquí la producción de leche la producción de carne la producción de cereales ha caído de una manera dramática bueno si lo que pasa que estos señores lo que quieren es una ganancia exorbitante y así se han mantenido durante muchos años lo que pasó fue que llegó un gobierno verdaderamente revolucionario que piensa más en el pueblo piensa en usted y no tanto en estos señores por eso que se ha venido aplicando un control en esos precios especialmente lo que tiene que ver con los alimentos esenciales que en parte muchos de ellos están subsidiados y es totalmente negativo lo que él acaba de decir porque más bien mundialmente los países industrializados subsidian y siguen manteniendo controles de precios en los productos esenciales por ejemplo hay aproximadamente 200 mil millones de dólares que se dan en subsidio especialmente para los productos alimentarios de primera necesidad en esos países industrializados y yo creo que Venezuela también puede continuar con estas políticas que favorece es al pueblo y lo que sí es que yo jamás he visto ninguno de estos señores haciendo una denuncia contra los acaparadores contra los que están boicoteando a los venezolanos especialmente lo que tiene que ver con el sector alimentario tanto el señor que habló anteriormente como Sigala no han hecho absolutamente nada igual que la gente de Fede Cámara los de Fede Cámara hablan y hablan y hablan pero no denuncian no han denunciado a ningún comerciante ni a ningún industrial que ha estado boicoteando al Estado venezolano boicoteando a los venezolanos y especialmente los acaparadores y los desestabilizadores en la parte alimentaria y en la parte de los otros productos que también afectan a los venezolanos directamente ahora fíjate el problema de la alimentación que es un problema de seguridad seguridad alimentaria en este caso porque estamos trabajando también para la soberanía alimentaria porque se trata de la seguridad y la soberanía alimentaria la soberanía es que nosotros seamos capaces de producir lo que nosotros consumimos y la seguridad es que independientemente que lo produzcamos o no seamos capaces de garantizarle el acceso a la alimentación a la gente en este momento un problema es de seguridad alimentaria y de seguridad alimentaria aquí se ha se ha vulnerado con intenciones políticas porque no nos vamos a llamar a engaño aquí el 11 de abril y en el 2002 se utilizó el acaparamiento se utilizó el almacenar el esconder los alimentos y el desvío de alimentos para profundizar en la crisis política y por eso es que este gobierno tiene que tener para garantizar la seguridad alimentaria tiene que tomar medidas y esas medidas no quiere decir que nosotros consideremos que solo son medidas coyunturales aquí se está atacando lo estructural aquí ha habido problemas por de origen estructural y ha habido problemas de origen coyuntural lo que es el acaparamiento y lo que es la desviación de alimentos y que el gobierno le está metiendo ahorita mano dura es coyuntural porque al meter al controlar el acaparamiento se va a garantizar los alimentos al enfrentar el desvío de alimentos como se está haciendo va a garantizar los alimentos pero también el gobierno si todos hemos visto los últimos a los presidentes todos los a los presidentes han sido dedicados al problema agroalimentario a las tierras a los sistemas de riego a los silos a las empresas procesadoras de manera empresas socialistas procesadoras la incorporación de tecnología la entrega de maquinaria esto tiene que ver con el plan estratégico de soberanía alimentaria pero nosotros no podemos esperar tener toda la resuelto el problema de la soberanía para garantizar la seguridad alimentaria para que entendamos los dos conceptos y un tercer elemento no es verdad que aquí los precios estén así aquí hubo un incremento del precio de la leche porque los productores de leche se sentaron a conversar con el gobierno y vamos a demostrar la estructura de costo y vamos a demostrar los insumos cuánto cuestan etcétera no es diciéndolo y denunciando y politiqueando lo que pasa es que hay productores y hay organizaciones gremiales de los productores y alimenticias que se comportan más como instituciones políticas como organismos políticos chicos de oposición y no se ocupan de su gremio lo que hay que ocuparse del gremio los ganaderos se sentaron y ahí está el precio de la leche se sentaron la gente los productores de arroz el presidente anunció lo del precio del arroz y se puede en una mesa ir tomando medidas con relación a los insumos que permita sincerar en algunos casos los rubros pero para ellos es más fácil no sentarse colocarse en la acera del frente echar plomo impulsar el desabastecimiento como por medidas políticas con intención política bueno mira el presidente de cabida que es la cámara venezolana de industrias de alimentos disculpen que no lo dije anteriormente se refiere también al tema de los precios dice bueno que es que no se puede mantener tanto tiempo un control de precios porque bueno suben los precios internacionales en la materia prima lo cual es en algunos casos cierto pero la mayoría no porque la materia prima o sea los precios internacionales no son tampoco que fluctúan así a menos que haya algo coyuntural como el caso de la leche pues no es tampoco tan grande pero también yo estaba acostumbrado a unos márgenes de ganancias que nadie se lo realiza el asunto es el margen de ganancias y otra de las cosas que es importante la mentira de este señor también es que todos los productos el 95% de los productos que entran por las aduanas venezolanas reciben este dólar a razón de 2.15 que es hoy lo que era anteriormente 2150 todos los productos y especialmente los productos alimentarios que por cierto que ahorita ni siquiera se está solicitando la solvencia o sea que esos productos no tienen por qué aumentar como lo está diciendo él y si se lo aumentan entonces él debería denunciarlo al estado venezolano eso es parte de la especulación porque te trabajan con un dólar que el estado lo asigne un monto y como en el mercado negro quieren poner a funcionar el dólar con otro monto entonces ellos acusan haberlo comprado en el mercado negro y esos señores reciben el dólar a razón de 2.15 o el año pasado lo recibieron todos a razón de 2.150 o sea que ellos lo que están es especulando con los precios porque ningún producto no voy a decir ningún producto o insumos para fabricar alimentos recibieron dólares libres como dicen ellos o ese dólar virtual que es imaginario que solamente son algunos medios de comunicación que lo leen todos los días para que ellos ajusten los precios y le dicen a los venezolanos te aumenté el producto sencillamente porque hoy amaneció el dólar a tanto eso es mentira porque el estado venezolano le ha garantizado hasta el último dólar a cada uno de esos señores que están hablando por ahí que están diciendo esas artes mentiras le están garantizando el dólar de Cadive a 2.150 el año pasado y ahora a 2.15 bolívares fuerte Pablo Breiber de Cavidea dice que la industria ni evade ni acapara ni especula vamos a escuchar si la industria está evadiendo el control de precios en absoluto nosotros cumplimos religiosamente el control de precios lo marcamos en los productos y vendemos el producto a ese precio estrictamente y están todas las facturas que lo comprueban ahora que sucede de ahí para adelante no es responsabilidad en la industria bueno lo primero es que nosotros representamos a la industria yo no voy a hablar por la industria yo no voy a hablar por el comercio y la industria no acapara y no puede acaparar y no puede especular bueno eso es lo que da risa porque si los acaparadores son precisamente ellos si este señor es verdaderamente representante de la empresa polar como creo que que es bueno precisamente la empresa polar es una de las que produce la harina pan que la tenían acaparada ahí en la encruciada de Cagua y muchas veces lo han hecho y el pueblo más bien ha tenido que salir a solicitar que abran las puertas de esa industria para que salga la harina pan y eso están acostumbrados la leche al mar los huevos al mar los pollos al mar para mantener los precios por eso es que necesariamente el pueblo tiene que involucrarse tiene que organizarse y el pueblo tiene que saber de manera transparente desde donde se produce hasta donde llega el consumo esos son los mecanismos que desde el punto de vista de una sociedad que está construyéndose y que quiere construirse para la justicia social tiene necesariamente que administrarse de esa manera no puede ser de otra forma ahora ¿por qué se acapara? la idea del acaparamiento es preservar los productos para cuando suban de precio venderlos más caros o establecer una medida de presión no, se acapara porque cuando no existe el producto el venezolano y ahorita que hay un poder adquisitivo porque nosotros tenemos 17 trimestres en crecimiento bueno, hemos tenido un impacto en crecimiento que le ha durado a muchos países hasta 10 años nosotros lo hemos tenido apenas en 6 años entonces el venezolano tiene mayor poder adquisitivo entonces cuando acaparan el producto el que tiene los recursos porque hay dinero en la calle empieza a ofertar para conseguir el producto al precio que sea entonces empiezan a ofertar entonces ellos cuando la demanda está por encima del verdadero costo el costo real entonces sacan el producto y lo empiezan a vender por ahí escondido o se lo dan a sus distribuidores para que lo vendan se lo vendan a los venezolanos a un precio mayor eso siempre ha ocurrido y es lo que estaba ocurriendo hasta hace poco que tuvo incidencia precisamente en la inflación que estuvimos lamentándolo mucho a finales del año pasado que obedecía más que todo era a la especulación que por cierto la gente no va a funcionar claro, yo voy a la ley de la oferta y la demanda ellos dicen los escondos entonces hay escasez entonces como hay circulante como hay poder adquisitivo la gente lo compra al precio que sea ¿entiendes? si se agota el producto y el producto está escaso el producto es más caro claro y le ganan más eso es un elemento pero eso tiene también un componente político el desestabilizar el que haya cola el que la gente se angustie el que crear una especie de zozobra en la población o sea ahí combinan el negocio con el componente político desestabilizar bueno ¿cuáles son los mecanismos de defensa que tiene la población ante una situación donde haya acaparamiento y especulación como la descrita? bueno tenemos una ley ahora que el diputado Elvisa Moroso nos va a explicar al regreso del corte llamen y hagan sus preguntas ya regresamos los avances tecnológicos constituyen una poderosa herramienta educativa y de integración regional que permite la participación protagónica de las comunidades mediante una nueva concepción de la educación con valores socialistas Amigo Conductor no contamines con ruido y humo apoya la limpieza ambiental el ambiente es de todos La planificación comunitaria representa la célula fundamental para una nueva concepción del poder en nuestro país venezolana de televisión bueno compatriota aquí tenemos otro instrumento que está al servicio de todos los compatriotas no puede haber un compatriota o una compatriota que no conozca este instrumento jurídico este es el decreto de reforma parcial del decreto número 5197 con rango valor y fuerza de ley especial en defensa de defensa popular contra el acaparamiento la especulación el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos declarados de primera necesidad sometidos a control de precios explícanos brevemente para motivar a nuestra gente que contenido importante que la gente debe dominar contiene la ley si una de las cosas esta es una herramienta que por cierto involucra la sociedad venezolana involucra a los consejos de participación verdaderamente es una ley participativa y protagónica tiene unos articulados muy importantes por lo menos sobre el acaparamiento quien restringe los comités de alimentación de los consejos comunales los consejos van a estar aquí activos la controlaría social que es lo más importante el consumidor verdaderamente activando como ocurre en Argentina tiene sanciones y todo que la gente pueda apelar porque es lo que se queja la gente y bueno y también si verdaderamente nos organizamos como estoy seguro que a través de esta ley esta herramienta va a organizarse el pueblo para defenderse bueno va a ocurrir lo que pasa en el caso de Argentina que cuando suben un producto todos los consumidores no compran ese producto automáticamente le aplican el boicot le aplican el boicot al revés ahora eso vale para productos pero también vale para un servicio si bueno claro ok con respecto al acaparamiento quien restringe la oferta circulación distribución de alimentos o productos declarados de primera necesidad o sometidos a control de precios retenga dichos artículos con o sin ocultamiento para provocar escasez y aumento de precios tendrá una sanción de dos a seis años de presidio y una multa que va de 130 unidades tributarias a 20 mil unidades tributarias igualmente ocurre esto con la especulación también tiene la misma sanción de 130 unidades tributarias a 20 mil unidades tributarias hay otro artículo también que habla de lo que tú estabas diciendo en estos momentos la alteración fraudulenta de las condiciones de la oferta y la demanda que quiere decir quien con la finalidad de alterar las condiciones de oferta y demanda en el mercado nacional destruya o haga desaparecer alimentos o productos sometidos al control de precios y debe ser a todos no solamente los que estén sometidos al control de precios tendrán una penalidad o una sanción de presidio de cinco a diez años estos son la gente que agarra la leche y para no vendérsela al pueblo al precio que está establecido prefieren botarla el queso los huevos como ha ocurrido ahora tienen una sanción penal también habla del contrabando de extracción que es lo que hemos estado hablando aquí los productos que se van fuera de la frontera porque tienen negocios con en Colombia y cualquier otra desviación porque muchas veces no salen de la frontera es que un producto de mercado un vivo lo negocia después lo venden por un bubonero o lo venden en una bodega o le cambian el empaque y lo venden en las grandes cadenas de supermercados esto también contiene una sanción que va de dos años a seis años de presidio y multa que van hasta 20 mil unidades tributarias también lo que tiene que ver con la promoción la difusión y la obligación también a informar o sea no es que un comerciante como el caso de estos señores que uno les pregunta y les pregunta la gente de Consejo Comercio la gente de Fede Cámara y se quedan con la información están obligados ahora a través de esta ley también informar ¿ustedes dieron algún mecanismo desde la Asamblea Nacional y los consejos municipales para que también la gente encuentre a su parlamentario que lo apoyen en la exigencia del cumplimiento pero yo le preguntaría antes al diputado ¿cuáles son los entes encargados de hacer cumplir esa ley? aquí están el Ministerio de Producción y Comercio que es el organismo encargado ya es una ley de la República está el INDECO el INDECO pertenece al Ministerio de Industria Ligera o sea todos los organismos que han venido trabajando el Ministerio de Finanza pero también le hacen un llamado a todos los organismos del Estado lo que acaba de decir Aristóbulo los concejales los consejos comunales tienen una directamente tienen un mandato aquí para que se active en defensa pues de la soberanía alimentaria de los venezolanos cuando yo estuve en la alcaldía de Caracas recuerdo que nosotros esto como era difícil que se aplicara nosotros montamos una oficina en el municipio con representantes del INDECO y toda la gente podía ir a la alcaldía determinada esto puede estar en las juntas parroquiales tener delegados porque la gente necesita una instancia porque no es vaya al INDECO vaya al INDECO es decir necesita una instancia local por ejemplo en Caracas en cada parroquia en cada junta parroquial deberíamos tener una instancia donde la gente pueda ir en la junta parroquial en un momento determinado mira tal negocio en tal sitio está ocurriendo esto esta parte están vendiendo esto pero un sitio concreto si por el lado de la asamblea nacional ya un mandato de cámara una decisión de la cámara de hace 15 días obligó pues a los parlamentarios a tener que hacer el parlamentarismo de calle en las distintas regiones y empezar conjunto con todos estos organismos y la comunidad organizada a hacer recorrido en todos estos centros de acopio de supermercados y así lo empezamos a hacer y fue donde se consiguió por cierto acaparamiento y sobreprecio en algunos productos que por cierto íbamos directamente con los organismos el INDECO el CENIA y se cerraron por lo menos en el caso del Estado de Aragua se cerraron algunos establecimientos que se consiguió pues que tengan el producto pero en la revisión fíjate pero en la revisión y la rectificación y el reimpulso que dice mucha gente oye bien bueno que vinieron pero los tipos atienden la cosa porque están los diputados porque está el INDECO pero ese no vuelve más para acá y a nosotros no nos paran entonces es necesario que exista un mecanismo permanente de seguimiento de seguimiento hermano es decir yo decía yo le decía a algunos diputados que vinieron antes que en la asamblea nacional debería haber una oficina deberíamos tener una oficina en la alcaldía ¿entiendes? de manera que la gente si va y no le paran entonces se va a buscar sus organismos que eligió para eso ¿no? Sí bueno debería ser así y en la asamblea nacional está la comisión de participación ciudadana está una oficina también de participación ciudadana que está atendiendo esto directamente que lo ha venido atendiendo pero una de las cosas también es el ejecutivo estos funcionarios que el presidente Chávez va a 100 kilómetros por hora y muchos van a paso de morroco y tienen que asumir de una vez por todas que las políticas especialmente estas políticas que viene dictando el presidente Chávez y ahora a través de los decretos ley tienen que asumirla como de ello y también ponerse a 100 kilómetros por hora para poderle dar beneficio que está esperando el pueblo y respuesta inmediata en este caso pues la especulación y el acaparamiento de los productos alimentarios bueno aquí hay ¿por qué lo único esta es Elvira Sánchez de San Juan de los Morros porque lo único que escasea son los productos regulados los no regulados se consiguen en todas partes precisamente porque son los productos que estos señores no pueden aumentar reiteradamente y son los productos pues que son de la cesta básica y como dijo Aristóbulo y es algo cierto esto no es esto no es por azar ni es que está escaseando sino que es un plan político de la oposición en combinación con estos señores de Fede Cámara con estos señores del Consejo de Comercio por lo menos con la cúpula de ellos de desestabilizar y ellos quieren demostrar que si quitan el control de precio los alimentos aparecen y si lo quitan y lo liberan por supuesto que aparecen mire eso eso no vamos a caer nosotros en esa trampa estoy seguro que el presidente Chávez no va a caer en esa trampa te acuerdas que en el congreso pasado también dijeron así vamos a aumentar el salario a los trabajadores si eliminamos las prestaciones sociales bueno aplicaron una ley del trabajo que acabó con las prestaciones sociales y ahora trabajo para todo el mundo yo me acuerdo cuando Teodoro dijo eso y bueno resulta que le robaron las prestaciones sociales a los venezolanos y luego le aumentaron el salario y el desempleo el desempleo aumentó aquí es cierto todo lo contrario tenemos hemos bajado el desempleo se le ha aumentado el salario a los venezolanos en todo el gobierno en todos los años al gobierno del presidente Hugo Chávez hay poder adquisitivo y el trabajador cada día tiene mayores beneficios Alexis Luce el Estado Monaga pido mano duro a los malandros especuladores que se burran del pueblo y del gobierno Zaira Montes de Decatia creo que el Mercal está viciado de costumbres de la cuarta no es posible que en menos de dos años el servicio haya desmejorado hay una denuncia de Mercal que nos ha llegado aquí que es el desvío de productos de Mercal en los mercados municipales específicamente en el mercado Huaycaipuro hay denuncias de algunas de las personas que hacen vida por allí en la zona que se toman los productos de Mercal los desempacan los meten en otra cosa y los venden a otro precio y muchas veces el comercio informal hablaba de este tema en ese caso ¿qué es lo que debe hacer? Casualmente el presidente Chávez acaba de hacer la denuncia esa misma denuncia la hizo el presidente Chávez para que actuaran los cuerpos de seguridad y le llamó por cierto la atención a algunos ministros que estaban en ese caso y que son responsables directamente para que esto no ocurra ya ese diagnóstico está hecho ahora lo que tiene que actuar para que no siga ocurriendo pero aquí tienen la ley ustedes compatriotas para que la apliquen para que la utilicen para que la exijan eso lo resolvemos pasándole el Mercal al Consejo Comunal los Mercales tienen que tener manos al Consejo Comunal cooperativa Sueño Libertario solidario con PDVSA Anilo Barroso desde Ciudogeda del Estado Zulia Catalina Soto de Petar el INDECU no supervisa los abastos pequeños y allí también especula desde las minas de Baruta la señora Delfina Salazar dice deberían pasar en cadena nacional los rostros de los responsables que hicieron negocio con la ExxonMovil terminaron vendiendo el país te oro uno recuerda la señora las señoras del comedor Jehová Giret del barrio José Félix Rivas de Petare le piden al señor Antonio Guevara que haga entrega de las bolsas de alimentos prometidas en el mes de diciembre por ¿quién será el señor Antonio Guevara? él es de Proal para las 80 casas para los usuarios de las 80 casas de alimentación en todo el país le prometieron estas bolsas de comida y no se han entregado Fernando López los industriales están pidiendo liberación de precios o que los pongan a precios internacionales Carmen Hernández de la avenida Dresbello denuncio que la bombona de gas la subvencionaron a dos bolívares fuertes mire yo mañana le voy a dar una respuesta a esto porque la gente de PDVSA Gas nos envió la explicación eso tiene que ver con las empresas distribuidoras y ahí hay algo de especulación mañana se lo comentamos Montalbán Estado Carabobo tenemos problemas con los insumos para las casas de alimentación Edgar Portelano de Maracay algún llamado al sector eléctrico para que conformemos un consejo de trabajadores y Mauro de Catia está diciendo que no se consiguen en ningún lado las planillas para el pago de impuestos si esto se retrasa no se cumplen las metas bueno diputado muchísimas gracias muchas gracias a ustedes y a todo el pueblo de Venezuela que nos vea a través de esta importante señal que cuente con sus diputados gracias hermano y te lleva lo de cada fe del estado de Aragua la gente de Aragua ya regresamos con los jóvenes hoy en su día ya volvemos la información viaja por mecanismos tecnológicos esenciales para consolidar una sociedad democrática los venezolanos estamos luchando para defendernos cívicamente contra la basura el ambiente es de todos las comunidades organizadas y conscientes construyen el poder comunal impulsando las iniciativas que buscan el progreso colectivo bueno mi compatriota hoy es el día de la juventud Tania debemos celebrarlo hija por ahí están algunos echadores de bromas que nunca faltan en este país preguntan si tú te acuerdas del grupo menudo ¿tú te acuerdas? bueno si digo que me acuerdo no puedo celebrar el día y de la serie esa que tiene el nombre de nuestra productora yo me acuerdo de Víctor Saume de Rintintín de eso no se acuerdan ni los que pasaron el mensaje pero si ustedes se acuerdan dice el mensaje ese texto definitivamente hoy no es su día pero si es el día de estos jóvenes pero mira yo voy a decir como decía el maestro Prieto la juventud es una enfermedad que no se cura con los años es verdad ok mira aquí tenemos dos jóvenes nada menos y nada más que Eugenio Rabinet Eugenio Rabinet es el quien preside la organización iberoamericana de juventudes y se encuentra en nuestro país precisamente con motivo del día de la juventud donde el instituto municipal de la juventud de Caracas organizó un encuentro de jóvenes de ciudades capitales con la UCI y Eugenio está aquí porque iba a firmar un convenio pero además este año la cumbre iberoamericana que es la reunión de los presidentes de iberoamérica de la organización iberoamericana va a reunirse en El Salvador en el mes de septiembre y el tema central de este año de la cumbre iberoamericana de los presidentes es la juventud y el desarrollo y la conferencia previo a la cumbre de los presidentes y la reunión de ministros que sea conferencia de ministros de juventud va a realizarse en Caracas en el mes de septiembre Eugenio Sanda por todo el continente visitando los países las organizaciones juveniles ya te entrevistaste con el Instituto Nacional de la Juventud que es el organismo nuestro y además lo acompaña Francisco Frazo si le ven la cara se parece a Frazo él era el presidente del Instituto de la Juventud en el estado de Anzuategui ahora ya no está allí es un luchador social y está echándole pierna no solo en todo Anzuategui estás concentrado en ganar ahorita eso dice bueno Eugenio ¿cuál es tu arribo a Venezuela? ¿qué agenda has desarrollado? bueno como tú muy bien dijiste hay una reunión de ciudades capitales iberoamericanas de los institutos de juventud de las ciudades capitales iberoamericanas 15 países están aquí 15 países están representados con ellos vamos a firmar un convenio mañana en el cual la Organización Iberoamericana de Juventud va a comenzar a trabajar no tan solo con los gobiernos nacionales sino que también con los gobiernos locales y eso es parte de la agenda que hemos tenido en este día ¿no fuiste a la victoria hoy? no, estuvimos a la victoria hoy día en la mañana que es ya la tercera vez a la cual asisto como Secretario General de la Organización Iberoamericana de Juventud celebrando el Día Nacional de los Jóvenes en Venezuela que se celebra tradicionalmente ahí así que una linda experiencia y por la tarde estuvimos inaugurando la primera casa municipal de la juventud la de Coche acá en Caracas exactamente la primera de cuatro que se están haciendo nosotros al lado IJ tenemos el deber y la preocupación de promover que las políticas de juventud no se queden arriba en la alta burocracia sino que bajen a través de los gobiernos locales y existan espacios como los que inauguramos hoy día con el alcalde Freddy Bernal un espacio que hay que decirlo de primera un espacio de los pocos que yo he visto en Iberoamérica con esa infraestructura donde los jóvenes van a poder desarrollarse y van a poder tener un lugar que ocupan tú presidiste como el Instituto de la Juventud aquí pero en Chile ahora estás en Madrid porque la organización iberoamericana funciona en Madrid exactamente fui presidente del Instituto de la Juventud de Chile durante cuatro años y mis colegas ministros de juventud presidentes del Instituto de Juventud me eligieron hace tres para ser el secretario general de la organización que es la que coordina todos los institutos de juventud de Iberoamérica ¿y qué dice el frazo? bueno un día histórico tantas batallas lo que decía Rabinet demuestra bueno la capacidad de madurez que ha venido asumiendo la juventud los espacios que ha venido conquistando no es la misma juventud los años 70 los años 80 que habíamos creado una generación boba pues donde la juventud no asumía papeles protagónicos y hoy bueno la juventud marca pauta en el escenario político nacional en el escenario político internacional el debate de los jóvenes los estudiantes la participación de los jóvenes ¿cuáles son los retos que tiene la juventud en este momento? yo creo que es la concientización de la juventud para garantizar su proceso de desarrollo ubicar los espacios políticos estratégicos del Estado generar políticas generar un debate interesante que se debe dar en el país en este momento donde la juventud como el espacio mayoritario de los venezolanos debemos ver que Venezuela tiene más de 5 millones de jóvenes que día a día estudian, trabajan se preparan para construir una patria nueva y ahí es donde debemos impulsar fundamentalmente el trabajo la concientización de la juventud la organización de la juventud su participación y ubicar ese voluntariado social juvenil que es importante bueno, cada día crece más cada día se multiplica y de los espacios que nosotros nos toque asumir en defensa del proceso revolucionario en defensa del liderazgo del presidente Chávez lo vamos a ir haciendo quien hoy en este momento lidera y enarbora las banderas del socialismo es la juventud porque definitivamente va a ser la responsable se encadena más rápido que el papá más rápido mira, Eugenio ¿cuál es la agenda de aquí a la cumbre de los presidentes? lo importante como tú bien dijiste de la cumbre iberoamericana y que el tema sea juventud y desarrollo es que no solamente la propia cumbre va a tener como tema principal como tema eje y va a requerir un pronunciamiento especial de los presidentes sobre el tema de la juventud sino que todas las reuniones sectoriales que se realizan durante el año la reunión de ministros del trabajo la reunión de ministros de salud la reunión de ministros del deporte que va a ser el próximo mes en Uruguay tienen como eje transversar la juventud y nosotros pretendemos a través de esas reuniones terminar la cumbre de San Salvador con un plan iberoamericano de juventud que lleve acciones concretas de apoyo y soporte a las políticas públicas juveniles ¿no va a haber reuniones previas de los jóvenes? también está contemplada la participación de la sociedad civil tanto en cada uno de los países eso dependerá obviamente de cada instituto de la juventud nosotros esperamos que el instituto de la juventud de Venezuela promueva un diálogo interesante con propuestas para llevar a la cumbre iberoamericana de presidente y nosotros vamos a proveer también un diálogo regional por las subzonas con las cuales nosotros trabajamos esta sería la región andina donde la sociedad civil los jóvenes organizados hagan sus propuestas generalmente se estila llevar a las cumbres un papel de trabajo que recorra y que se enriquezca antes ¿habrá ese papel de trabajo? va a haber un papel de trabajo que es precisamente ese plan de juventud que nosotros queremos que no solamente se quede en una declaración que a veces las declaraciones se van perdiendo a veces son muy importantes como un símbolo por el contenido que tienen pero nosotros queremos ir un poco más allá y concretizar eso a través de este plan tú que estás en todos los países de Iberoamérica permanentemente ¿cuáles son los problemas fundamentales que tiene la juventud iberoamericana? mira, para resumir dos pueden ser un poco más pero son dos el primero es el tema del empleo a todos los jóvenes en Europa porque estoy en Iberoamérica que está Portugal Andorra y España y en América Latina les cuesta conseguir empleo a pesar de que han estudiado mucho a pesar de que son la generación que más ha estudiado en la historia de nuestra Iberoamérica tienen tremendos problemas para encontrar un empleo y después para encontrar un empleo de calidad un empleo que no sea precario que no sea temporal y un empleo que le permita capacitarse ese es el gran problema de la gente joven y el segundo gran problema y ustedes que son de los medios de comunicación nos pueden ayudar pero siempre se piensa los jóvenes y el estudio no, además el empleo ¿qué otro problema es? y el segundo problema y ustedes que son de los medios de comunicación nos pueden ayudar es el estigma que hay con la gente joven la falta de confianza en la sociedad en su gente joven y eso también es europeo y de América Latina todos tenemos el problema que nuestros jóvenes los ponen de protagonistas generalmente de las noticias negativas cuando acá por ejemplo miles de jóvenes han sido protagonistas de las emisiones de voluntariado que han llevado mejoras de calidad a muchos venezolanos y eso a lo mejor la sociedad aquí no hubiésemos erradicado el analfabetismo sin la participación del voluntariado eso hay que recordarlo todos los días todos los días fíjate que yo te iba a preguntar Eugenio y también a Francisco aquí en Venezuela la juventud ha tomado protagonismo digo la juventud no solamente en esta área de voluntariado y en el área de formación sino protagonismo político también o sea las tendencias políticas que se debaten ahorita en esta sociedad han tenido sobre todo a finales del año pasado y todavía este año hay una denuncia por aquí hoy de Marciano por ejemplo que dice que grupos extremistas de oposición están montando el mismo dispositivo aplicado durante el referéndum usarán a los estudiantes de la UCAP que es la universidad católica de aquí y de otras universidades privadas como tropas de choque a fin de crear disturbios en las calles especialmente obstruir el tránsito en las calles avenidas de autopistas bueno dice aquí eso no lo puede tolerar el gobierno pero es cierto esa es una de las manifestaciones que se han visto de los jóvenes como protagonistas del hecho político en distinta naturaleza desde la parte propositiva y positiva hasta la parte saboteadora y negativa ¿cómo ven ustedes eso? Mira en general en Iberoamérica los jóvenes a pesar de lo que se cree no son apáticos frente a la política son quizás en la suma de la mayoría los países apáticos frente al tradicional sistema político a los tradicionales partidos políticos a las tradicionales formas de participar pero todos los jóvenes y todos los estudios nuestros nos lo confirman tienen un alto compromiso social un alto compromiso con lo público y están interesados de opinar y transformar las cosas que les interesan eso dependerá de cada político de cada propuesta política si lo toma y los recoges ese interés yo diría Tania que nosotros mira este día de la juventud en materia deportiva que es una de las áreas de los jóvenes yo creo que Venezuela tiene su mejor momento en toda la historia por primera vez nosotros llevamos una delegación tan numerosa a las olimpiadas y por primera vez tenemos tantas posibilidades de obtener medallas por primera vez tenemos tantos atletas en las distintas disciplinas en el ranking jerarquizado entre los mejores del mundo este es un momento cumbre y este día de la juventud nos agarra con la mayor matrícula de educación superior de Venezuela en toda su historia eso demuestra en toda su historia eso es lo que eso es lo que hay que decir este año nos agarra nosotros el día de la juventud con el menor número de jóvenes analfabetos de toda la historia de este país eso se debe a la revolución bolivariana y esas cosas Tania hay que decirla la capacitación de jóvenes tanto en Vuelvan Caras como en en la misión Che Guevara es muy importante es muy importante el programa de juventud emprendedora muy importante y yo llamo a todos mis compatriotas a hacer a manejar con eficacia esos programas que el joven tenga la primera la oportunidad la primera oportunidad de su vida para emprender una pequeña empresa una cooperativa una iniciativa de trabajo yo creo que es demasiado importante para el nuevo modelo de sociedad socialista del siglo XXI que queremos construir eso demuestra que cuando tú le das confianza a la juventud la juventud no ha traicionado la confianza que va al presidente de la república la juventud no ha traicionado la oportunidad que se le han dado la juventud se ha subestimado dicen que bueno que el muchacho no es gente que los muchachos lo comparan con bochincha con fiesta con desorden y evidentemente la juventud ha asumido en estos momentos grandes responsabilidades en los espacios que se les ha dado a nivel educativo a nivel deportivo a nivel social a nivel de participación por primera vez en la historia la juventud de un sector político de otro tiene la libertad de expresarse en los años 70 los años 80 eran perseguidos torturados asesinados violados los cuantos jóvenes venezolanos dirigentes de la izquierda no fueron perseguidos en esa época y muertos asesinados y muertos peleando por el cupo universitario y peleando por sus sueños y por su idea porque una patria digna una patria soberana y hoy el presidente no está dando esa oportunidad yo creo que es un momento histórico y nosotros hoy tenemos muchísimo que celebrar yo creo que hoy se repite una segunda batalla de la victoria don Eugenio si tu tendrías que decir un mensaje a los jóvenes venezolanos que le dirías tu yo le diría a los jóvenes venezolanos que tengan confianza que sigan involucrándose en los asuntos públicos en la política participando ganando los espacios que han ido ganando en esta construcción de este nuevo modelo del que ustedes estaban hablando en esa construcción de ese nuevo modelo lo que Frasso decía era muy fácil muy importante esa confianza que las generaciones adultas deben tener en la gente joven confiar en que esos cambios que son de largo plazo que son más profundos no se hacen de un día para otro se hacen en el largo plazo y esa semilla se siembra en la gente joven y eso es lo que yo les diría a la gente joven hoy que tenga compromiso con su patria con su país con su entorno con su mundo y avance en lo que tiene que ser la construcción de una patria más justa más solidaria fíjate que ahorita hay un debate aquí en algunos sectores políticos que se oponen al proyecto bolivariano sobre si los estudiantes que el año pasado tuvieron este protagonismo político participan ahora como organización de cara a las elecciones regionales que hay en este momento hay una declaración de un estudiante de la UCB que la vamos a poner para que ustedes vean esta opinión que también se recogió en la calle y quisiera saber qué piensan ustedes al respecto los estudiantes que fueron estudiantes dirigentes estudiantiles participar como un movimiento político en este momento ¿es pertinente o no? Adelante no es una tarjeta política no es un partido no es una organización nosotros no vamos a apretar nuestras manos blancas para que en el tarjetón electoral aparezca ningún candidato sin embargo yo creo que de parte de los propios ciudadanos y nosotros somos parte de la ciudadanía ir a participar o apoyar o no a un candidato para el movimiento estudiantil como te dije no es un partido político entonces mal podríamos nosotros ir haciendo una campaña a favor de una sola opción creo que nuestro rol como estudiantes debe ser buscar que todos los programas de gestión sean de amplio conocimiento público y que la gente vote con la conciencia plena de que está votando por un programa y no por una persona ¿cuál es eso? eso demuestra evidentemente bueno que ellos dicen que no forman parte de un sector político la dirigente estudiantil de la derecha se ha convertido en un partido político pero tienen descalificado los partidos que ellos no van a tratar manipulados por los partidos públicos tradicionales ellos tratan de deslatarse de eso pero evidentemente están más comprometidos con ellos y hemos visto que muchos dirigentes estudiantiles a nivel nacional ya han lanzado candidaturas por la oposición a gobernaciones a la alcaldía mayor a la alcaldía de Caracas entonces ellos dicen ellos no pueden venir a decir que son unos estudiantes mano blanca inocentes y están en una agenda política y se han convertido en un sector político del país como un partido político como un movimiento electoral que evidentemente no nos pueden negar yo creo que en este momento se matan a su derecho por supuesto la constitución le brinda su oportunidad de participar yo creo que es fundamental yo creo que el país está ganando con la participación de la juventud de sea el sector que sea nosotros no podemos ser excluyentes nosotros podemos pensar aquí que nosotros vamos a construir una revolución bueno con las personas adultas de ese sector tienes que comprenderlo si tú fueses a ese sector tú dices yo soy de ADE soy de COPEI soy de... no, no enseguida le ponen una cruz y no pueden ser candidatos a nada lamentablemente yo creo que aquí ellos tienen que tratar pues de mantenerse imparciales pero ellos tienen una agenda política y definitivamente ellos se dan atribuidos un liderazgo que no tienen porque cuando nosotros hacemos unas comparaciones entre el 100% de la población estudiantil de Venezuela a nivel universitario el 80% de los estudiantes militan en el proceso del cambio y creen en un país distinto quizás no en el que ellos plantean pero bueno tienen una idea distinta vamos a leer Belkis Chinon de Caracas yo hice una solicitud de un vehículo del plan Venezuela móvil y no me han llamado necesito que me ayuden a que me asignen al vehículo iraní Vanessa Contreras Los Teques la juventud revolucionaria es protagonista de estos cambios que se han dado desde hace 9 años los felicito por hacer patria esa es la revolución bolivariana así es esa es la consecuencia de un proceso revolucionario Daniel Medina de Puerto Ordaz tenemos una planta procesadora de carne estamos a punto de ser cerrados pedimos apoyo al Ministerio de la Alimentación tenemos una gran capacidad de producción aquí si me oye alguien del Ministerio de la Alimentación aquí tenemos el teléfono de esta planta procesadora de carne que está en Puerto Ordaz Uma Pérez de Puerto Cabello los estudiantes de oposición ya están pensando en lanzarse a candidatura de gobernadores y alcalde y como no no que dijeron en diciembre que no aspiraban cargos públicos bueno uno siempre dice eso pero si el pueblo lo pide pero jugando bueno Aníbal se nos terminó el tiempo yo no me quiero ir sin leer esta noticia que es de esta tarde y dice la fiscalía venezolana va a solicitar al gobierno de Estados Unidos interrogar en territorio venezolano a dos fiscales estadounidenses y un agente del FBI que llevan el caso Antonini según informó un comunicado de la fiscalía dice que próximamente enviará una carta rogatoria a Estados Unidos para que tres funcionarios estadounidenses se trasladen a Venezuela y declaren sobre el conocimiento que tienen en relación con el llamado caso del maletín hablando de golpes de propaganda Aristóbulo el Ministerio Público informó que pedirá interrogar específicamente al fiscal general de Miami Alexander Acosta porque este caso se dilucida en Miami al fiscal del caso Tom Mulvill y el agente especial del FBI Michael Lasieschi Venezuela realizará la solicitud basada en un convenio internacional sobre asistencia mutua en materia penal vamos a ver si el gobierno norteamericano responde oportunamente si estas personas vienen y declaran aquí porque hay que recordar que Guido Antonini el señor que pasó la maleta hasta el aeropuerto de Argentina no ha sido entregado a las autoridades argentinas como lo ha solicitado el gobierno de ese país para que aclare precisamente las circunstancias yo tengo la absoluta seguridad de que no solamente no va a responder oportunamente sino que a lo mejor no va a responder bueno con esto despedimos el dando y dando gracias a Rabinet y gracias a Frazo por su presencia y felicitaciones pues a todos los jóvenes venezolanos y venezolanas en este día de la juventud muchas gracias los jóvenes aún cuando tengan más edad nos vemos mañana a las 5 de la tarde no podemos optar entre el cero morir necesarios entre el cero de la juventud de la juventud de la juventud la juventud la juventud